Estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Se los presentaré a continuación en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Una bebé de un año falleció luego que le inyectaran un medicamento en una droguería del barrio La Nevada, supuestamente para tratar la gripe y una infección de garganta. Lo que pasó fue que mi niña estaba apretada, tenía gripe y no podía expulsar la flema. Y yo le dije a la muchacha de la droguería que me medicara un medicamento, un jarabe, un expectorante para la flema. Y ella vino y le vacunó a la niña con una ampolla que se llama lincuncín. Y inmediatamente mi hija se murió de una vez, ahí en La Nevada, al frente del hospitalito. ¿Cómo se llama esta droguería? La droguería se llama Malecón Nº 2. ¡Dana Jiménez, la atleta cesarense, destacó en los Juegos de la Juventud, conquistando una nueva medalla para el Cesar en los 200 metros planos. En lo personal siento que ninguna medalla desvalúa o le quita valor a la otra. Es una carrera en la que se compiten a veces hasta 20 personas para que queden tres. Entonces la persona que gane oro, que gane plata, que gane bronce, es un logro para sí mismo y es un logro para su departamento, no importa el valor de la medalla. Con este logro, el Cesar asciende a 13 lugares en la tabla de medallería, sumando cuatro preseas en total. En Valledupar, un dramático incidente de fleteo dejó como víctima al urólogo Osvaldo Angulo Arevalo, de 76 años, quien perdió 10 millones de pesos en efectivo. A pesar que la policía le ofreció protección después de retirar el dinero de un banco, al parecer se negó al servicio. Minutos después, dos individuos encapuchados y armados lo asaltaron y se apoderaron del dinero. En la vía San Roque-Bosconia, un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Saúl Enrique Pérez, el pasado sábado 16 de noviembre, al intentar adelantar y perder el control de su motocicleta, donde cayó en la vía, siendo arrollado por un tractocamión. La víctima fue trasladada a un hospital de Chiriguaná con graves heridas, pero falleció momentos después de su ingreso. En un emocionante encuentro, Atlético FM se impuso sobre Boca Junior de Cincelejo, sellando su paso a la semifinal del torneo nacional de la primera sede Colombia. Con esta victoria, el equipo asegura su continuidad en la competencia y mantiene vivo su sueño de ascenso a categorías superiores. Este logro es posible gracias al compromiso y apoyo incondicional del alcalde Fabián Martínez, quien ha sido un impulsor clave del fútbol local. Un trágico accidente de tránsito en la vía La Paz-Valledupar cobró la vida de Osvaldo Enrique Madero de Ángel, de 38 años. La víctima, conocido como Pinturita, viajaba en motocicleta desde Codazzi cuando colisionó con un vehículo el cual se dio a la fuga. A pesar de recibir auxilio inmediato, falleció debido a un trauma en el tórax. El Departamento del Cesar se posicionó como escenario nacional como líder en innovación energética durante el lanzamiento de la Alianza Caribe Potencia Energética realizada en Barranquilla. De modo que creemos que en buen momento Caribe Potencia Energética nace a la luz del Caribe colombiano incluso con una perspectiva a largo plazo. Esperamos en el menor de los tiempos decirle a nuestras comunidades que logramos consolidar una empresa del Caribe colombiano que permita establecer esas condiciones de vida para las familias de cada uno de nuestros habitantes del sector. Una joven de 16 años falleció en un hospital de Valledupar tras caer de un tracto camión en movimiento en plena vía pública del Sena de Aguachica el pasado jueves 14 de noviembre. La víctima sufrió varias lesiones de gravedad en diferentes partes de su cuerpo. La Policía de Tránsito y Transporte del Cesar investiga las circunstancias del accidente y las respectivas responsabilidades. En Valledupar se conmemoró el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, un espacio que busca rendir homenaje a las personas que han perdido la vida o sufrido lesiones graves en accidentes de tránsito. Detrás de cada siniestro vial hay una historia que nunca debió terminar. Recordar es prevenir. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que tres personas resultaron heridas en un accidente entre dos motocicletas el pasado 17 de noviembre en horas de la noche en Aguachica, Cesar. Al parecer, dos de las personas involucradas se encuentran en delicado estado de salud. Según registros, en esta calle del municipio se han presentado otros accidentes similares.